Bueno, otra partida de nuevo de Nierkeld con Alemania contra NN controlando franceses. Vamos a ver cómo funciona esto. De azul tenemos a Nierkeld en el norte del mapa con Alemania, con esos tres carretones. Y bueno, aquí en este mapa tenemos al sur, bueno, a NN con Francia del mapa. Es curioso, tiene aquí una ruta comercial que no sé por qué se acaba. Y aquí hay otra ruta comercial, ¿vale? Se acaba definitivamente... O este sigue, no tengo ni idea. No, no, se acaba, vale, son independientes. Vale, pues vamos a ver. NN ya se ha lanzado a por un puesto comercial aquí. Y vamos a ver si hay algún tesoro interesante que puede ir consiguiendo Nierkeld. De momento, 70 alimentos. Ostras, este es bastante bueno. A mi parecer, pero... No sé qué pretende, si buscar alguno un poco mejor incluso. Bueno, los inicios son tranquilos siempre. Salvo que haya un robo de tesoros o una pelea de exploradores. Pero bueno, ya pronto se pondrá más interesante la partida. Mientras tanto, vamos a ver la exploración. Como exploran los jugadores de alto nivel. Y bueno... A ver... A ver... Es que puede ser que Nierkeld esté esperando para robarlo. Puede ser... Bueno, Nierkeld está viendo, ¿no? Pero no, están demasiado lejos para hacer nada de esto. Son expertos en robar tesoros en estos jugadores. Por las partidas que he visto antes. Y bueno, Nierkeld va a por estos 80 de alimentos. Los dos han conseguido alimentos. Uno a 70 y otro a 80. Vale, muy parecido para ambos. Y bueno, vamos a ver cómo continúa la partida. Alemania, bueno, los cartones sin comida. Los cartones sin comida. Todo en comida. Es que es muy interesante que se saca el mercado. Vale, se saca el mercado con Alemania. E investiga la tecnología que hace que la comida se consiga más rápido. No sé qué hay detrás de eso. Creo que solo lo hace con Alemania, Nierkeld. Podemos preguntarle luego. Pero, bueno. Mientras tanto, lo que ha hecho el francés ha sido una casa. Y antes que eso, un puesto comercial. Vale, pues nada. De momento interesante la partida. Vamos a darle un poco más de velocidad. Y sigue igual de velocidad. Porque es una partida en directo. Y no cambia. Vale, pues vamos a ver, vamos a ver. Por aquí abajo. No hay nada. Por aquí. Bueno. Aquí vemos. O sea, está jugando. Le queda poca vida. Pero es un tesoro poderosísimo. 75 de madera. Pero Nierkeld va a pillarle. Y ahora va a ser Nierkeld quien intente vengarse de otra partida. No. En la que en la partida. Bueno. Vosotros estaréis viendo el día diferente. Pero en una de las anteriores partidas. Consiguió acabar NN con el explorador de Nierkeld. Muy, muy pronto. Bueno. Sigue explorando. Aquí también. Me importa mucho conocerse el mapa. No sé si los tesoros. Creo que los tesoros cambian de valor. Pero siempre están en el mismo sitio. Pero no puedo poner la mano sobre el fuego. ¿Vale? Tengo que comprobarlo mejor. Pero bueno. Conocerse el mapa. Y tener suerte con los tesoros. Que me parece a mí las claves. Me gusta mucho el nivel gráfico de... De The Last of Us. Me gusta muchísimo. Y aquí Nierkeld se ha lanzado... Bueno. 135 de experiencia. Este tesoro es buenísimo para los alemanes. Porque os recuerdo que los alemanes... Su experiencia... O sea, sus envíos son más caros, creo. O ganan menos experiencia, algo de eso. Entonces le viene muy bien siempre... Un tesoro de ese tipo. Bueno. Subiendo los dos, lógicamente... Al mismo tiempo, prácticamente. Ojo que NN se ha lanzado... Y ha construido otro segundo puesto comercial. Lo que pasa es que está en la otra ruta. No sé si eso es la larga. La larga podría afectar. En el sentido de que... Creo que son rutas que se mejoran... Independientemente de cada una. Pero bueno. No creo que la partida se ha dado ni mucho. Uno contra uno. Suelen ser bastantes cortas. Nierkeld atrayéndose... El ganado. Fijaos como lo ha hecho. Aquí tiene dos manadas. Y se está intentando atraer la tercera. Ya suben a tercera edad. Vamos a ver... NN. Bueno, aquí tenía un tesoro jugoso NN. No, dos ovejas. Vamos a ver. NN pidiendo los kuriedewa. ¿Cómo? Bueno, vamos a enseñaros lo mejor. A ver si puedo. Cuatro kuriedewa. Y siete... Y setecientos de madera. Ha sido la elección de NN. Y la elección de Nierkeld. Ha sido pues nada más y nada menos que... Ojo. Vamos a ver. Tres caractores de colonos. Que le ha enviado... Le ha proporcionado dos ulanos. Y... Vamos a ver. Está un poquito retrasado. En cuanto a envíos. En normal. Porque en primer lugar es alemán. Y en segundo lugar... NN tiene dos puestos comerciales. Y él ninguno. Pero bueno. Vemos que en esta partida... Nierkeld se va a centrar en la economía. O eso parece. NN parece que también. Los dos han pedido... Los envíos de aldeanos. Bueno. Los ulanos tienen que salir corriendo. Bueno. Retiro lo dicho de que se vaya a centrar en la economía NN. Porque ha creado aquí un establo... La Mar de Lindo. Y normalmente son los alemanes los que rushean. O los que meten prisión sobre el rival. Y en este caso es el alemán el que está huyendo. Y bueno. Sí que ha construido aquí Nierke un puesto comercial. Pero le ha costado nada más y nada menos que... La vida del explorador. Establo también ha construido Nierke. Pero... No. No está sacando nada. Lo tiene ahí... No sé si preventivo. Porque bueno. Veremos... Vemos que aquí intenta sacarle partido... A los dos ulanos que tiene. A ver si consigue al menos... Acabar con algún aldeano. Molestar. Esto molesta bastante. La verdad. Molesta bastante. Y... Bueno. Aquí ha sacado otro par de ulanos. Pero este par de ulano me parece que viene del envío de 700 de madera. Vamos a ver si NN ha hecho algún otro envío. 700 de oro. Que va a desviar ese 700 de oro. Que lo están recogiendo por aquí. Bueno... NN lo ha hecho muy bien. Porque sí que es verdad que ha sacado 4 usares para defenderse. Pero no está sacando tampoco... Una locura de tropas. Tienes que sacar siempre... Si eres defensor... Una cantidad equivalente. De tropas del atacante. Porque si sacas demasiadas tropas... Si te vas a defender. Pero económicamente te vas a quedar atrás. Entonces... Nada. Vamos a ver. NN también ha investigado las mejoras de recolección de alimento. Y aquí un ulano... Bueno... Pelea. Tiene que pelear. Porque... Los iba a pelear. Intenta mi crea. Hace el que más daño tiene. Pero... Ah, no. No. Demasiado tarde. Bueno. Dos. Otros dos ulanos. Venga. Otra pelea aquí. Y ahora esta vez son los usares los que tienen que darse la vuelta y pelear. Vale. De momento... Bueno. Muy, muy igualado. Nirked un poquito detrás en puntuación. Aquí. Fijaos. NN ha intentado... Bueno, ha intentado y ha conseguido. Ahí veíamos como un colono de Alemania había caído. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver como pinta. Ojo. 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 Que Nirked está en tercera edad. Y bueno. NN está de camino. Nirked en tercera edad. Muy rápido. La economía alemana es muy potente. Y vamos a ver. Sigue teniendo por aquí. Tiene pequeños grupos de ulanos. Es increíble. Pequeñísimos grupos. Que están, bueno. Explorando. Como pillen a un aldeano afuera. Los fulminan mal. Y bueno. A base de ser pesados. No. No hay ninguna posibilidad de que este puerto comercial caiga. Bueno. Vamos a ver. Ya se está reunificando estos pequeños grupos. Y ojo. Cuidado. Uy. Casi, casi arrebata a un aldeano. Pero no le ha sido posible. Pero bueno. Es que mete mucha presión. Vale. No ha acabado con la vida de ningún aldeano. Pero todo ese tiempo que los aldeanos están ahí dentro del centro urbano. Es tiempo que no están recolectando alimentos. Es ventaja económica para Nierke. En este caso. Nierke lo veo bastante fuerte en esta partida. Más ulanos. Pero bueno. NN tiene dos. Vamos a ver. Está sacando guerrilleros. Guerrilleros. Y bueno. Esto ha sido un envío de dragones. Vamos a ver. Vamos a ver. Que esto está interesante. Los dragones contra esta caballería son muy eficaces. Los guerrilleros no hacen muy bien por qué lo ha sacado. Porque los guerrilleros contra los ulanos creo que son débiles. Pero bueno. Bueno. Ya están otra vez igualados en puntos. Tantos ulanos al final. No han sido capaces de dañar definitivamente. Sí momentáneamente. La economía del francés. Y bueno. Van a acabar. Buf. Va a haber aquí una pelea. No. El problema es que los dragones son mejores. O sea. Los dragones. Pueden hacer un hit and run. Pueden disparar. Escapar. Disparar. Escapar. Si los micrea bien NN. Bueno. Y aún sin micrearlo. Fijaos. Ahora lo intento a micrear. Aunque bueno. Tenemos aquí los guerrilleros. Que claro. Los guerrilleros. Sí son útiles. Contra los dragones. Quizás NN ha sacado a los guerrilleros esperando que viniese NIRKED con dragones. Puede ser. Los dragones son tropas muy dominantes. De las más dominantes que hay. Ten en cuenta que son tropas que atacan a distancia. Que es una gran ventaja. Y encima van al caballo. Son. Si se utilizan bien. Tropas muy, muy, muy buenas. Y NIRKED ha rescatado al explorador. No sé. ¿Por qué tiene tanto interés en tener al explorador vivo? No lo sé. Pero bueno. Veremos. Veremos qué hace con él. Y bueno. Aquí más tropas. Ya tiene un montón de guerrilleros. NIRKED. Que con esto puede hacer temblar. A estos. ¿No? A estos dragones. Los sulanos estos. Pelea, no pelea. Que se decide. Se decide a pelear. No sé yo. No sé yo. Bueno. Está trayendo a los dragones. Y los dragones no pican. No pican el anzuelo. Quizás han visto aquí a los guerrilleros. Vamos a ver. Vamos a ver los envíos de tercera. Que no los he visto en profundidad. El francés ha pedido. Los mil de oro. Y los mil. De madera. Normalmente. Siempre es bueno pedir los falconetes. Pero ¿qué ocurre? Que si el enemigo tiene caballería. No te es muy útil. Aunque ahora que tiene guerrilleros. Sí que lo sería. También ha pedido los cinco dragones. Que no lo he mencionado. Pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno. NIRKED se acerca. Se aleja. Vamos a ver el NIRKED. ¿Qué apellido? Nueve. Ulanos. Ocho guerrilleros. Mil de madera. Tropas y recursos. Básicamente. Los envíos más importantes. A estas alturas. Bueno. Aquí está el francés. Ahora el francés está un poco acorralado. Tiene mucha presión. Pero decide expandirse. Expanderse por aquí. Y bueno. Mandar a aldeanos a recoger recursos. Pero tener. La escolta del ejército. Mientras tanto. NIRKED que tiene mayor control de mapa. Pues. Se dedica a tirar los puestos comerciales. Super igualada en puntuación. Esta partida. Super, 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 super igualada. Y bueno. Más establos. Por parte de NIRKED. Dos establos tiene ya. Dos cuarteles. Es un muy llamativo este segundo centro urbano. Y ojo. Es que son maestro y alumno. Se nota. Aquí tiene también un segundo centro urbano. El alemán. Ojo. Que hay aquí enfrentamiento. Disparan, huyen, disparan, huyen. Bueno. Es una guerrilla. Al fin y al cabo. Por eso se llaman guerrilleros. Y bueno. Guerrilleros y dragones. Contra guerrilleros y dragones. No. Y ulanos. Perdón. Y ulanos. Cambia mucho el panorama. En ese sentido. ¿Y qué pedirá ahora NIRKED? ¿Los ocho ulanos? ¿Los siete guerrilleros? ¿Mille de oro? Oh. Los falconetes han llegado. Esto cambia la situación al completo. Porque nada más que peguen un par de cañonazos. No sé si lo ve NIRKED. ¿Lo ve y se retira? Vamos. Sin dudar. Ahora bien. NIRKED ha sacado las carretas alemanas. Estas carretas. Creo que son muy buenas contra los dragones. No estoy 100% seguro. Pero son resistentes. Vale. Son muy resistentes. Vamos a ver. Defensa. Contra el daño cuerpo a cuerpo. No. Entonces son muy útiles contra unidades cuerpo a cuerpo. Contra. Bueno. Pero sigue aquí la pelea. Ahora es el que se está haciendo por un poquito más de controles NN gracias a esos dos falconetes. Y va a tener que tener mucho cuidado de no perderlos. NIRKED está más a la defensiva. Está retirándose. Y bueno. Vamos a ver. Con explorador. Construido aquí un centro urbano. Y ojo. 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 Que no sé si se da cuenta. Si ahora se da cuenta de este raideo. Si me crea bien se podría llevar a uno. No. Fijaos como son los pros. Que bueno. Te van metiendo pequeños raideos al mismo tiempo que peleas. Vamos a ver. Estos jugadores si se forzan a nivel de cada tiempo. Bueno. Podrían ser. Top 100 sin ninguna duda. Top 50. Top 20. No sé cuál puede ser su límite. El problema es que hay que dedicarle mucho 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 tiempo para llegar ahí. No suelo tener calidad. No suelo tener calidad sino. Bueno. Tener tiempo. Venga. Un falconete fuera. Estoy intentando tirar otro falconete. O. Baila. 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 Y. Y. Bueno. Efectivamente. Va a tirar otro falconete. Bueno. Se retiran los dos ejércitos bastante heridos. Aunque. Enene. Uf. Quería seguir haciendo prisión. Haciendo. Eh. Bueno. Bueno. Sigue. Sigue habiendo pelea aquí. Pero los planos. No tienen ninguna oportunidad. Eh. Aún así. Enene. Sí. Es verdad. Se ha puesto un poco por encima. Gracias a estas pequeñas victorias militares. Gracias a los falconetes. Pero. Todavía diría yo. Que no. Es contundente. Es la alemán. No tiene falconetes. Eso puede ser. No puede ser. Eso pesa mucho. Es que los. Los dos falconetes son de las mejores cartas del juego. Pero bueno. Saca en su lugar un montón de guerrilleros. O un montón de hulanos. Y algunas carretas. Y está dando la vuelta. Veremos a ver a dónde pretende ir. Y bueno. Se leen. Se leen la mente uno y otro. Porque se van a encontrar. Vamos a ver. Las carretas. Si pueden. Resistir. Ese daño. Y aquí vemos la pelea de guerrilleros. Que me parece a mí. Uf. Está súper igualada. Quizás a favor de Enene. Quizás a favor de Enene. Y. No entiendo por qué. Se ha vuelto a igualar en puntos. Y ahora. Ni el que saca más puntos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? No entiendo. No entiendo. Esa es una puntuación. En absoluto. Eh. Venga. Vale. Pelea. Pelea. ¿Qué tiene cuantos aldeanos? Enene. 33. Bueno. Tiene mejor economía. Enene. Aunque bueno. Los aldeanos de Enene. Son curie de UA. Pero. No sé. También. Enene. Que tiene carretones. Que se notan mucho. En fin. Pelea. Interesantísima. Pero pelea. Enene. Que. Uf. Tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil. Es que esa masa de guerrilleros. Es muy poderosa. Y si envían las tropas. De poco en poco. No vas a conseguir nada. Tienes que formar una gran masa. Y entonces. Pelea. Vale. Está intentando. Snipear. Digamos. A estos. ¿No? A los dragones. Porque los dragones. Son los que. Hacen frente a los sulanos. Si consiguiera eliminar a los dragones. Los sulanos. Se encargarían. De los guerrilleros. Con facilidad. Pero el caso es que es. Es difícil. Porque ya tiene mucha. Mucha cantidad. De unidades. N. N. Aún así. Puntuación. Ajustadísima. Y bueno. Vamos a ver. Yo creo que. El alemán tiene mejor economía. Creo que tiene mejor economía. Porque bueno. Pero bueno. No sé si va a seguir. Teniendo daño. Este raideo. Les va a hacer mucho daño. A Nidget. Uff. Bueno. Estaba huyendo. Yo creo que es un error. Disparar los carretones. Porque tienen más vida. Aunque bueno. También recogen más rápido. Es. Son como dos. Es dos por uno. Pero. En esta situación. Ojo. A ver. ¿Qué ocurre por aquí? Es que no se da cuenta. A Nidget. De que le están rayando. Yo creo que. Es que no puede hacer nada. No puede hacer nada. No tiene tropas. Bueno. Tiene tropas. Pero se la está llevando. A la base del enemigo. Se quiere vengar. En su base. Bueno. Aquí. Este. Centro urbano. Le está salvando la vida. ¿No? Le ha salvado. De la aniquilación total. Y. Pero se está liando. No consigue. No consigue avanzar. Nidget. No consigue avanzar. No sé si está buscando. Pues lo mismo. Aldeanos del enemigo. Si está en ese modo guerrilla. Si están intentando buscar. Los puntos débiles. Del rival. Pero. Bueno. Aquí hay una gran emigración. Por parte de Nidget. No sé. No sé qué hace. No sé. Busca. Bueno. Con estos urbano. Ya sí. Eh. Ahí. Se ha saltado un aldeano. Pero. Por un aldeano. Ni se para. Creo que está buscando. El grueso. El grueso de. Los aldeanos. Fijaos. La economía como ha bajado. Ha perdido como. Diez aldeanos. Qué locura. Y ahora tiene más aldeanos. El francés. Pero efectivamente. Aquí ha pillado. Es lo que llevaba buscando. Un rato. Venga. A ver si cae ese. Sí. Ha caído. Y más ulanos todavía. El problema es que. Claro. Otro. Venga. Más ulanos. Para igualar. El destrozo de la economía. Que le ha hecho NN. Y ahora con los guerrilleros. Protegerse. De los dragones. Con los guerrilleros. Y con la carreta. De guerra. Veterana. Aunque aquí viene ya. El grueso del ejército. De NN. Para frenar. A NIRKED. Buf. NIRKED. Va a perder aquí. Todo. Va a perder todo. No sé. Mira. Están ya. No pueden migrar tanto. Están ocupados en la batalla. No pueden ocuparse de todo. Lo veo muy difícil. Aún así. Fijaos la intención. Ah no. Pensaba que eran. Caballería. No. Se ha adueñado. De esa comida. Pensaba que era caballería. Que había mandado. Para la idea. Pero se ha adueñado. De la comida. Que estaba recogiendo. NIRKED. Y nada. Esto va a ser. Un GG. Claro. Pronto. Porque no veo forma. En la que podéis remontar. NIRKED. Ha jugado muy bien. Muy sólido. Pero al final. Yo creo. Que NN. Va a llevarse la partida. Ha sido mejorada. En algún momento. La ruta comercial. No sé por quién. Y esta también. Bueno. NN. Hasta acaba con el explorador de NIRKED. Y NIRKED. Vamos a ver. Es que no tiene. Tiene dos puestos. Dos centros comerciales. Pero. Tiene aquí ya los aldeanos. Totalmente encerrados. Tiene pocos. Tiene 40. No. Ese es en el que tiene 40. NIRKED no tiene ni 40. Tiene 39. Y nada. GG. Esta va. Clara. La partida. Pero bueno. Muy buena partida. Enhorabuena a los dos. Esperamos. pequeña. La partida. Ella nos llamó. Vamos a ver. Vamos a ver.